¡Suscríbete al canal! ¿Por qué coño nos fue mal? En primera persona no sé disimular No me parto el cuello, sueño con flotar Los ojos del revés mirándome por dentro No busco las constantes, vivo haciéndome el muerto No me altero, corazón metrónomo Demasiadas horas despierto Fuiste dura, fuistequila Como drogas ochenteras que ya no se estilan Soy el chico de la última fila Atravesando puertas sin encontrar salidas Hoy todos son cadáveres cada vez más tristes Limpiando el revólver y yo rascando el grinder Amar sin perder el interés Mares en calma, no more estrés Lo malo siempre nos resultará atractivo Con los años nos volvemos selectivos Cuido bien de los que siempre van conmigo Con tanto calor de barrio no hace falta abrigo Otra calada y me consumo Buceando hacia lo oscuro Echando humo, materia grisa al cenicero No me ve, chica, estoy saliendo del apuro Horas trastornadas, clase blancas, balance negro Y yo viviendo de recuerdos Usar la cabeza, escribir conceptos Hacerlo lento, hacerlo rápido Sentir el movimiento Tau, billetes, la cara de George Tiro los dados Pintar tu nombre en la pared del barrio Tirar la cara Jamás no sirvió de nada Pensamientos útiles con los ojos cerrados Volver a Kelly a sentir algo Ya no queda cambio en mi espalda